Hola, mi nombre es Pablo Mez, soy actor de la ciudad de Guanajuato, llevo 8 años desarrollando mi labor artística como actor y artista multidisciplinario y mi participación en este proyecto responde a la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para formar parte de De Cerca Escena para Llevar. A continuación les presento una versión muy especial de Hansel y Gretel, una historia contada por juguetes. Esta propuesta está hecha a base de stop motion, algunos filtros y mucha, mucha imaginación. Espero que les guste tanto como a mí me gustó grabarla. Y bueno, sin más por el momento, que la disfrute. ¡Caldo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!